Estamos con Citlaly Hernández, estamos totalmente en vivo, para todos los amigos de Regeneración MX. Citlaly, ¿cómo ves la discusión hasta el momento? ¿Tres recesos ya? Porque no se pone la oposición de acuerdo, ¿qué es lo que quieren hacer? Mira, va a ser una discusión interesante, va a haber mucho debate, se van a calentar las cosas, de repente habrá recesos, toca para poner orden. Bueno, ahorita se está discutiendo el tema de que Margarita Zavala se le exigió que por un tema de conflicto de intereses se hiciera a un lado, lo cual me parece que, uno, desnuda la mentira. Mucho tiempo estuvieron sosteniendo que no, que ellos estén votando en contra o van a votar en contra por defensa a México. Es falso, ya no pudo negarlo y está reconociendo que Felipe Calderón tiene intereses con Iberdrola, una empresa española. Luego, bueno, creo que estamos ante la discusión más importante del sexenio. Todos los representantes, sean del partido que sean, como uno del verde que traicionó y se fue ya a MC, se van a ir quitando la máscara. Están con los intereses de la nación o con los intereses de las transnacionales. Afortunadamente el presidente es mucho más hábil políticamente en términos del interés nacional. Si votan en contra, está la ley del sistema eléctrico, que ya la Suprema Corte de Justicia declaró que no es inconstitucional y seguramente el presidente mañana mismo estará presentando la reforma a la ley minera. El llamado Plan B. El llamado Plan B. En ese escenario se descara la oposición. Nos vamos a encargar, no solo hablo desde Morena, hablo desde el pueblo de México que hoy está aquí representado. Nos vamos a encargar de que con nombre y apellido se conozca cada traidor a la patria en cada rincón de este país. Y para mí es el final del PRI, el PAN y el PRD, por lo menos como se le conoce. Un PRD con un origen de izquierda que hoy le hace el favor a los cabilderos italianos. Un PAN, que bueno, eso no nos sorprende tanto, siempre ha luchado a favor de los empresarios. Y un PRI que incluso renunció a su lado nacionalista. Es decir, en ese escenario es una derrota para la oposición y afortunadamente el presidente cobertura los intereses de la nación. Del escenario en el que se apruebe y que 54 legisladores de otros partidos decidan tomar una decisión libre, pero bueno, también estaremos celebrando porque habrá distintos diputados que a pesar de la línea de sus partidos habrán votado a favor. Yo realmente no espero que la oposición vote a favor de la reforma. Más bien toca seguir difundiendo la situación eléctrica que tenía el país, que tenemos afortunadamente un presidente que hoy pone orden, y seguir difundiendo esta discusión para que lo que pase aquí tenga un eco nacional y los traidores jamás se olviden. Mencionas brevemente, mencionas el tema de la gente que se dio cita el día de hoy aquí afuera. ¿Qué impacto les deja a ustedes del llamado al pueblo y que el pueblo vino y respaldó esta propuesta de alzar la voz para favor de la reforma eléctrica? Bueno, yo con profunda humildad lo digo. El pueblo es mucho más grande que cualquier partido, que cualquier fuerza organizada. Hoy, afortunadamente, en esta disputa por la nación, donde llevamos a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, hoy tenemos un pueblo que se informa, un pueblo que se organiza, un pueblo consciente, un pueblo que sabe que movilizarse a favor de una reforma como esta tiene un sentido. Si no, para presionar a diputados, por lo menos para dejar un mensaje. En el 2013 se aprobaron la reforma energética con gente afuera protestando. Es insólito que ahora, afuera, el pueblo esté respaldando la reforma. Y tú ya lo escuchaste probablemente. Aparece Margarita Zavala en la pantalla. La gente le grita asesina porque jamás se nos va a olvidar que Felipe Calderón ensangrentó este país. Tenemos un pueblo consciente. Y para mí esa es una satisfacción y una tranquilidad como mexicana que toda la vida ha luchado y que toda la vida luchará. Porque a pesar de todo, el pueblo y el tigre están rugiendo ya para nunca más dormirse. Y eso es garantía de que la lucha por un país diferente va a continuar. Por último, Citlaly, ¿qué mensaje le mandas a la gente que está siguiendo esta transmisión? Y sobre todo, ¿cómo ves viable o no ves viable en tu análisis político que se apruebe la reforma y la denuncia? Mira, yo creo que tendría que aprobarse. Cualquier persona que lea la reforma y que piense en el país, en su soberanía, en tarifas justas, en el litio como un recurso estratégico, en las energías renovables, en las energías limpias, tendría que votar a favor sea de cualquier partido que sea. No lo van a hacer porque el PRI-RD es tan lejos de la realidad y creen que esto va a ser una, votar en contra va a ser una batalla o un punto a su favor en esta disputa política. Muy probablemente no se apruebe, pero afortunadamente el presidente se adelantó, tiene el plan B. Hay que estar al pendiente y hay que nos ven. Hay que ganar también la narrativa y hay que ganar la batalla en redes sociales. Después del voto en contra que seguramente van a emitir, va a haber una propaganda brutal de los principales medios de comunicación, spots de radio, de televisión, las figuras del PRI, del PAN, del PRD, diciendo, como lo intentan decir, que salvaron a la patria. No es cierto. Y nunca hemos nosotros competido a través de los grandes medios y de los grandes propagandistas. Nos toca hacer militancia digital, nos toca hacer militancia en las calles e informar la verdad sobre el sentido de su voto. Son traidores a la patria y prefirieron representar los intereses de empresas transnacionales. A ellos, aunque les paga el pueblo, les sirven a las empresas extranjeras y eso jamás se debe de olvidar. Muchas gracias, Citlaly. Gracias. Ahí tuvimos a Citlaly Hernández con nosotros. Hablando aquí con todos nosotros. Gracias.